Lo importante es que el PRM está dando hoy un paso importante a los fines de que se sepa la verdad en el caso Odebrecht, que no solamente es ese caso que se está conociendo en los tribunales, sino que si se indaga más, hay personas, instituciones, políticos que no están acusados, encartados en ese caso, que nosotros entendemos que son también culpables de recibir sobornos del Odebrecht. Gracias.